¿Tanta? ¿Eres pregunta o esa pregunta? Las dos cosas. Pues sí, es que tienes razón en todo. Nos preparamos igual que siempre. Y la semana pasada lo dijimos, si lo hacemos un poquito mejor de contrapumas, vamos a ganar. Y si lo hicimos un poquito mejor de contrapumas. Entonces, bueno, esa es la medida en el ABC que tenemos que hacer solamente. Esto no es de calor, son tres cosas las que tenemos que hacer y cada vez las hace mejor. Y sí, es un partido occidental, el marcador es accidentado porque tienen la desgracia de ellos de meter los autoboles. Que bueno, aventamos la hora para adelante nosotros, pero sí es una desgracia. Pero al final de cuentas, sí entiendo yo que somos justos ganadores independientemente de los accidentes que uno, a nuestro favor. Giovanni. Chelyse, buenas tardes Giovanni, Azteca Deportes. En la analogía de un motor que sea tu equipo, ya está perfectamente afinado después de lo que se vio hoy tácticamente. Le ganaron a Lobos en todo, en la táctica, en la fuerza, Omar Fernández por todos lados. Para estar perfectamente afinado, ¿ya está tu equipo o todavía...? Esto es un bolchito, pero yo no sé si tuviste un bolchito de joven. Y cuando todos tuvimos un bolchito y lo vendíamos, lo extrañamos. O sea, en la carretera de Acapulco no había quien me rebasara. Era yo parte del coche y era un bolchito. Entonces, llegaba yo a Acapulco y era el rey en mi bolchito. No hay que despreciar nada, ¿no? Siempre con la humildad, desde el primer día, hoy afloraron muchas cosas del profesor Mesa, muchísimas cosas afloraron. Todo el primer tiempo que vimos de posesión, posesión y de momento justo dar el pullazo. Entonces, con esa humildad, todos con esa humildad, el real esfuerzo. Y los merecedores de estos son los jugadores. Yo simplemente pongo la idea, pero me la aceptaron y me la duplicaron. He pretendido hacer mal en los demás partidos. A mí me gusta mucho salir por la pelota, porque casi todos los equipos que quieren salir con bola dominada. Y les estuvimos tapando muchas veces en el primer tiempo su salida. Nos llegaron muy poco ellos. Y esto propició que siempre tuviéramos mejor posesión de campo. Al tener mejor posesión de campo, y las grandes sociedades que hicieron por el lado izquierdo, con ángulos, los permitieron tener mucha llegada. Para mí esa fue la clave. Luego, después, en el segundo tiempo, fue acomodarse otra vez a lo nuestro. Y no nos hemos cansado de hacerlo. Porque siempre el refán dice, no, a lo tuyo, que te canses. No nos hemos cansado, nos seguimos haciendo muy bien. Pero ahora ya, como va, escoacielo. ¿Qué tanta posibilidad o qué porcentaje le ves para encaminar la liguilla y terminar estas últimas jornadas con ese boost y con ese meterse a liguilla? Yo pondré, cuando me senté aquí, que yo quisiera tener un equipo dándole importancia al cero. Pero he aprendido más de lo que hacen ellos para, yo he aprendido más de lo que hacen ellos para conservar el cero, que lo que yo les pude enseñar para conservar el cero. ¿Sí me entiendes? O sea, el alumno le enseñó a la maestra la fórmula de Poisson. Los alumnos lo despejaron de una manera diferente y mejor que la que la pudo dar el profesor. Y luego esto de la liguilla, faltan 15 puntos. Ya estamos. Ya, por tal, pueden decir que si no tardemos ninguno, entramos en la liguilla. Ya depende de nosotros. Pero faltan muchos partidos. Este fútbol mexicano, Choros, Choros pierde ayer. Este, todo el mundo le puede ganar a todo el mundo. Veracruz estuvo muy cerca de matar y ganar la recarga. No le sabes por dónde te va a venir. Hay que prepararte, prepararte y estar consciente y consciente de lo que viene. Yo los veo muy bien. Ahorita nos vamos al hotel. Dormimos en el hotel. Mañana hacemos el regenerativo más en el estadio. Ahorita se cuidan todos porque todos quieren estar contra Morelia. ¿Tú sabes lo que es eso? Y luego tengo el apoyo de la directiva. Porque por esta idea la tenía yo hace 10 años. Y no había ni para la casa ética. Pero ahorita tenemos todos los apoyos a este propio chavales. Los candidatos van más. Entonces, ¿cómo? Y la mayoría de pueblos, ¿sí? Como bien lo dices, la mayoría de pueblos. ¿Cómo? El derbi de una ciudad iba 9.000. Algo va con una caja, ¿no? Hay una realidad en una caja. Yo te aseguro que contra Morelia va más de 9.000. Entonces, atero firmo ahorita que va más de 9.000 contra Morelia. Una pena, hijo. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿A qué crees que te va? Hoy. Hoy en especial, que estaba carísimo. Fui a una firma de autógrafos. El viernes, mi hijo Eves. Entonces, había una cola por aquí de los que compraban camisas. Compras una camisa de 800, tú tienes lana, ¿no? Pero había otra cola por acá, que era la gente trabajadora. Y los bellas desfilaron con la mamá, los dos hijos, ya sabes, la familia. O sea, que tengo 60 años, te digo que no tienen 600 pesos para venir a gastar al fútbol. 300 pesos es más barato. A lo mejor para... Son 15 dólares. Sí, pero en este país el ingreso es muy bajo. Entonces, no hay dinero para que estos estadios de 300, 400, 500 pesos lleguen. No, es imposible. Porque esa gente que no gastó 600, no es que se haya ido a la centro comercial a comprar algo. No salieron de su casa. Se quedaron viendo, no sé qué hay en las tantes, pero Velasco, lo que sé. No sé qué hay. Pero se quedaron ahí porque no tiene 600 pesos. Si ganas 1.200, 1.500, 1.800 a la semana, ¿cómo te vas a venir a gastar 600 pesos para dos? Es una pena, verdaderamente una pena. ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena en el Derby Poblano? ¿Qué importante era la victoria el día de hoy? Sí, importante porque primero que ganar los tres puntos nos dejan en zona de Ligilla. Eso lo sabíamos de antemano antes de empezar el partido. Y bueno, segundo porque se gana el Derby. La gente salió feliz. Nosotros creo que somos muy superiores desde el primer minuto. Y eso refleja que el equipo va trabajando bien. Y precisamente Puebla ya está en zona de Ligilla. ¿Qué tan importante es eso para el club? Bien, la verdad que bien, porque ya nos hace falta una Ligilla, club, a nosotros. Creo que el equipo va avanzando poco a poco. Hemos reconocido lo que quiere Chalice y hoy creo que el equipo se demostró bastante bien. Y pues otra vez la portería la dejan en cero. ¿Qué tan bien ha trabajado la defensiva durante la temporada? Bien, creo que hasta eso ya el equipo se adaptó, ¿no? Llegué prácticamente al club apenas este torneo y creo que me ha adaptado bien. He jugado todos los minutos. Creo que defensivamente el equipo está respondiendo. Eso es lo que buscamos, ¿no? Tener un equilibrio. Hemos hecho goles y nos hemos recibido. Y vienen dos juegos más en el estadio Fuactemo seguidos. ¿Qué tan importante es esa racha precisamente para alcanzar la meta del Ligilla? Sí, en casa creo que nos tenemos que hacer fuertes. Se viene Morelia también un partido complicado. No viene bien, pero aún así nosotros siempre respetamos al rival, no nos confiamos. Sabemos que tenemos que sumar si queremos seguir peleando porque hoy depende nada más de nosotros. Y hoy la mayoría de la afición era de Puebla. ¿De verdad se sintió como un partido en casa, te diría? Bueno, sí, sí. Estuvo creo que de nuestro lado en la afición. Salió contenta porque me venía a apoyar. Creo que hicimos un partido de redondo porque metimos cuatro y nos hicieron uno. Y creo que el equipo fue bastante superior en todo el partido. ¿Cuál es el partido perfecto o así lo pueden sentir? Bueno, era el partido. Nos salió mejor de lo que esperábamos. Estar 3-0 en el primer tiempo, la verdad, bueno, nos dio un poquito más de tranquilidad. Estuvimos muy bien a la hora de definir. Bueno, ellos cometían dos autogoles que fue muy maravilloso en el fútbol, ¿no? Y bueno, pero el objetivo era ganar y se consiguieron. Otro muy enchufado. Se encuentran con dos goles muy tempranos porque se cambia el rumbo del juego. Y bueno, yo lo describo de esa manera. Tendremos que ver en la edición de video que en el análisis más detallado. Bueno, definitivamente Puebla hizo un gran partido y entró muy conectado. Como te dije, no, Paco, es un entrenador ganador. Él fue futbolista. Él quiere ganar. Nosotros queremos ganar. Por supuesto, todos nos vamos cabizbajos. Sabemos que es fútbol y estas cosas pasan. Así como cuando 4-0 nos toque a favor, lo 4-0 en contra hay que saber ser profesionales. Hay que saber ser futbolistas. Esto implica nuestro trabajo. Saber dar la cara cuando se pierde y cuando se gana. Saber ganar y saber perder. Hoy nos tocó perder. Nos tocó perder de una manera que a nadie le gusta, feo. Pero hombre, voy a dejar que vivir este sentimiento porque hay que vivirlo, hay que comerlo, hay que digerirlo y luego hay que soltarlo.